Cuento que Cristian Nodal tenía pactado presentarse el día 25 de noviembre aquí en la ciudad de Saltillo, pero fue en la tarde de ayer que se dio a conocer que la fecha sería pospuesta. Se empezó a especular si todo se debía a que Belinda ya no se encuentra con él y que por si ella ya no llenaba los recintos. La próxima fecha en la que Nodal se esté presentando en la ciudad será el 10 de marzo de 2023 y pues ya no falta mucho, que tanto son unos cinco meses. Así que si compraron boletos para poder disfrutar de su show, serán válidos para la próxima fecha. El comunicado fue publicado por la empresa que representa al artista, dejando en claro que Cristian se estaría tomando un merecido descanso y claro tiempo para seguir creando música para sus seguidores y nuevas sorpresas para su gira en 2023. Esperemos que se logre concretar este concierto, ya que mucha gente estuvo a la espera, muchos fanáticos también por disfrutar de sus canciones, pero pues a la mera hora que siempre no. No sé si Cristian Nodal a lo mejor estaba un poco cansado y dijo, Saltillo, espérenme, regreso con toda la actitud el próximo año, pero esperemos que sí se logre y no nos vamos a quedar ahí con las ganas de disfrutar al cantante. Así que estaremos pendientes para próximas noticias.